¡Oma Vishnu! ¡Hay 900 millones en el padrón de las Indias y son más baratas las elecciones que en México! ¡No lo entiendas! Si piensas que las elecciones en nuestro país son demasiado grandes, complicadas y costosas, te vas a quedar con el ojo de Ganesh con las votaciones de la India. Un país con un electorado 11 veces más grande que el de México. La India tiene 1.300 millones de habitantes, de los cuales 900 millones están registrados en su lista nominal. La última elección en este país dio la victoria a Narendra Modi, perteneciente al Partido Popular Indio, quien repetirá como primer ministro durante los próximos 5 años. Esta elección reunió al 12% de la población mundial, se dividió en 7 etapas y 5 semanas de votación, inició el 11 de abril y finalizó el 19 de mayo. Cuatro días después ya tenían resultados. Mientras en México utilizamos términos como mapaches, ratas o ratones locos para referirnos a quienes roban urnas durante el día de la elección, en la India literalmente utilizan a camellos y elefantes, pero no son utilizados para robar urnas como el PRI, sino para transportar material electoral a más de 1.1 millones de casillas instaladas en todo el territorio hindú, a través de desiertos, montañas, llanuras, bosques y zonas costeras del país. El proceso electoral hindú no se puede realizar sin la participación ciudadana, la cual sumó 10 millones de funcionarios. Es muy de mexicanos quejarnos por lo caro que nos sale mantener a los partidos políticos. En promedio, cada mexicano pagó 10 dólares por las elecciones de 2018. En la India, el costo per cápita fue de 5.5 dólares. En México, nuestros votos son repartidos entre 4 partidos principalmente. En la India, la cosa va mucho, mucho más allá. Actualmente cuenta con 7 partidos nacionales, 40 regionales, 2.300 partidos locales y para estas elecciones se registraron un total de 8.000 candidatos. En nuestro país, un diputado representa cerca de 260.000 habitantes. En la India, un diputado puede llegar a representar hasta 2.385.000 hindús. Se los juro por los múltiples brazos de Vinsnu. Hasta el momento, podemos hablar de que las elecciones en la India son las más grandes en la historia de la humanidad. Han arrojado un resultado claro y transparente. Entonces, dejémosle de hacer al cuento. Señores de la India, les damos una lana y ustedes hagan las elecciones en México. ¡Gracias!